Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Empezamos con la ronda de presentaciones que tantas ganas teníamos ya de empezar la pretemporada, empezar a que conocísis a los jugadores que están viniendo. Vamos a empezar por orden de llegada. Jaume Pol, Borja Vicen, dos jugadores de perfil defensivo. Jaume, jugador de la cantera del Mallorca, lateral izquierdo. La verdad que para nosotros ha sido uno de los mejores laterales izquierdos de la categoría, así que es una suerte tenerlo aquí con nosotros. Ha rechazado ofertas de primera red. Me voy a cansar de decir esto porque todos los jugadores, tanto Jaume como Borja, como todos los que están llegando, están apostando por el Numancia con salarios menores y con una categoría menor para estar aquí y defender el escudo de nuestro equipo, de nuestra ciudad. Así que Jaume, 26 años, cantera de Mallorca, un jugador zurdo que no solamente es un lateral moderno que va bien al ataque, sino también defensivamente es un titán. Y Borja Vicen, también 26 años, conocido de Soria porque ha jugado en el filial, es defensa central, puede jugar de pivote, es un enamorado de Soria, ha jugado ya con nosotros en el filial, ha jugado en el Calahorra, ha jugado en el Algeciras, vamos, son dos jugadores experimentados de la categoría y vienen para cumplir los objetivos. Así que os voy a dejar con los dos para que hagan las preguntas oportunas y luego al final si me queréis preguntar algo a mí, pues estaré encantado de responderos también. Empezamos por Jaume, si os viene bien. Hola, buenos días, Jaume, bienvenido. Buenos días. Sergio Recio, de la Asociación de Televisión, lo decíamos, lo dice Rubén Andrés, oye que muchos de los que habéis echado ofertas en Primera Federación quiere preguntarte por qué has decidido estar en Segunda Federación con el Numancia y no nos lo corroboran en esa Primera Federación. Bueno, primero de todos, gracias por estar aquí a todos. Bueno, la pregunta es bastante sencilla. Al final te pueden llamar diferentes equipos de Primera Red, pero cuando te llaman Numancia creo que es algo irrechazable, ya sea por historia, por la afición, por el estadio, por todo lo que mueve el club. Pienso que es algo irrechazable. Como dice Rubén, bueno, el acuerdo fue rápido y pienso que es irrechazable. Bueno, tienes experiencia de sobra en la categoría, ¿cómo valoras el equipo que estamos mandando en el Numancia? Ya habéis tenido el primer día, ¿cómo valoras esta Segunda Federación y el grupo que tienes, que siendo de Mallorca, conocerás a bastantes equipos? Bien, el grupo bien. Llevamos solo un día, pero se ve que es gente comprometida, bastante familiar, está siendo un equipo joven también. Entonces, bueno, yo pienso que va a ser un gran año para todos. Estamos en una categoría difícil, como ya sabemos, donde tenemos que ir todos a la misma dirección, tanto el club como la afición, y pienso que así se van a conseguir el gran objetivo que tenemos todos. Que no hace falta ni decir cuál es, pero eso. Hay que más, José, es verdad que se habló muy rápido de tener que subir, de ganar todos los partidos. Este año desde el principio me sale de ambición, pero desde esa humildad del día a día. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, está claro. Está claro que por el escudo o por que seamos en nuancia no vamos a pasearnos por la categoría. Tenemos que ir, como dijo el míster en su rueda de prensa, tenemos que prepararnos bien ahora esta pretemporada, estar tranquilos, coger la forma y ir a por el primer partido de liga. Y cuando ganemos o juguemos el primer partido de liga, ir a por el segundo. Y así hasta que lleguemos al final y veremos dónde estamos. Pero tenemos que ir con la humildad de que, bueno, somos un equipo más dentro de la categoría, iremos a campos complicados de césped artificial y tenemos que ser los más humildes del mundo. ¿Qué tipo de jugador te consideras tanto en el día a día como en el campo? Bueno, en el día a día me considero un jugador muy comprometido. Al final, bueno, pienso que a mí particularmente salir de casa siempre es difícil. Entonces, ya que hacemos el esfuerzo de estar fuera, es decir, aprovechar el tiempo, ¿no? Me considero un jugador dentro del campo que siempre lo da todo, no da ni un balón por perdido. Como bien ha dicho Rubén, me gusta ir al ataque, pero al ser lateral soy consciente de que la primera cosa que tengo que hacer es defender. Entonces, bueno, el afición ya me irá viendo jugar y ya dirán ellos a ver cómo soy. ¿Se puede disfrutar a pesar de la presión que está inminente y que, como decía Sergio, todo el mundo quiere quitar este año precisamente para que podáis jugar con tranquilidad? Bueno, a mí particularmente la presión me gusta, es decir, si no me metiera la presión la afición me la metería yo mismo porque yo soy el primero que quiere ganar todos los partidos. Entonces, bueno, somos conscientes que somos en Numancia, hay mucha afición detrás, mucha historia y simplemente tenemos que estar a la altura del club. ¿Cómo se enfoca la pretemporada? Siempre parece que cuesta un poquito y que hay ganas de jugar, no sé, porque es un momento de trabajar y trabajar. Sí, bueno, las pretemporadas suelen ser duras. Es verdad que ayer hicimos una sesión más suave al ser el primer día, pero bueno, poco a poco iremos cogiendo ritmo, jugaremos partidos amistosos. Y bueno, claro, a todos nos gustaría ya estar en la semana de competición, pero bueno, estas semanas son muy importantes para coger gasolina para lo que resta de temporada. ¿Pasamos a Borja? Bueno, Borja, pues bienvenido. Tú en este caso conoces la casa, conoces el club, imagino que esa decisión también ha pesado a la hora de elegir el Numancia y dejar el carácter a un equipo que además es lucho posible a la segunda edición. Muchas gracias. Pues sí, la verdad que estuve aquí ya hace cuatro años. La verdad, como ha dicho Rubén, soy un enamorado de Soria, de su gente, de las calles. Y ese año no tuve la suerte, no tuve quien apostara por mí y se me quedó como una espinita clavada, como que tenía mucha ilusión de jugar en el primer equipo, no me dieron la oportunidad. Y claro, cuando se presentó esta oportunidad no me lo pensé dos veces. Yo la hablaba con mis padres, la hablaba con tal, y dije, es que no es categoría, es que voy al Numancia. Numancia ya conozco todo, ya conozco y quiero ir. No dudé en ningún momento. ¿Ayudó que Diego Martínez sea entrenador? Sí, claro, a ver, todo ayuda. Además con Diego ya lo conozco del año anterior y claro, si apuestan por ti ya también desde entrenador y eso, pues también las cosas se hacen mucho más fáciles. Tú has vivido ya la lejanía este descenso de Numancia hasta la cuarta categoría del fútbol. Imagino que vienes con ganas de intentar recuperar eso que había aquí en Soria, recuperar un poco toda esa esencia, todo ese vínculo que han hablado desde la directiva. Sí, sí, claro, yo cuando estuve aquí estaba en segunda división, haciendo incluso play-off para primera división y claro, tú ves a un equipo histórico como es Numancia, pasar por lo que está pasando y al final pues tú vienes aquí solo pensando en intentar devolverlo primero a primera ref y después pues ya veremos hasta dónde podemos llegar. Y lo primero es hacer las cosas bien y los resultados ya llegarán. Una pregunta que a tu compañero, ¿cómo te defines como aceptado, como jugador? ¿Qué es lo que vamos a poder ver aquí en esta temporada? Pues me definiría, a ver, es un poco complicado, claro, definirte a ti mismo, pero bueno, me gusta mucho salir con el balón jugado. Soy muy intenso, la verdad que cambio bastante de fuera del campo adentro porque mi actitud, yo que sé, por ejemplo, fuera del campo siempre me estoy riendo, siempre haciendo bromas, pero claro, dentro del campo ya todo cambia mucho. Me gusta ayudar a mis compañeros en todo lo que puedo, ya sea dando indicaciones o lo que sea. ¿Qué has sentido cuando has entrado allá como jugador del primer equipo? Ayer Rubén me lo dijo, que claro, se me veía ya en la cara de venir aquí, de estar en un sitio donde hacía cuatro años no me habían dejado estar y al final para los jugadores tú te marcas objetivos, pero en realidad no sabes si nunca los vas a cumplir. Ahora mismo me marqué un objetivo hace cuatro años y me ha tocado llegar y ahora a disfrutarlo lo primero y espero que a conseguir los objetivos. Es importante también no saber lo que es el numancia, haberlo experimentado antes. Sí, a ver, nosotros es como todo, si vas a un sitio nuevo pues te cuesta adaptarte, te cuesta, tienes que sentirlo todo, pero claro, yo tengo muchos amigos aquí, sé lo que significa Numancia, cada semana cuando yo estaba aquí venía a los pajaritos a ver el fútbol, iba a ver el volei y yo estoy, yo diría que estoy empapado ya de Soria. Entonces, claro, siento la responsabilidad y sé lo que es vivir esto. ¿Tenéis esta semana partido contra el equipo de Madrid? No sé, acabas de llegar, ¿cómo se vive eso? A ver, al final es un partido bonito porque todos queremos jugar, es un equipo de primer nivel y queremos jugar un poco pronto igual, pero bueno, nosotros vamos a disfrutar, a ir cogiendo minutos, al final es pretemporada, los partidos que ganes ahora no son puntos, entonces no da igual porque no da ningún partido igual, pero claro, al final es un equipo de primera división y lo disfrutaremos y cogeremos minutos. Un buen momento para ir partida a partida, ¿no? Sí, la verdad que sí, es como ha dicho Jaume, a ver, al final es una categoría muy complicada porque hablamos de segunda rev, tal, pero no, va a haber partidos muy difíciles, va a haber equipos que no os conozca nadie que te van a poner las cosas difíciles y al final es lo que decimos, no podemos, sí, tenemos la ilusión de ascender a día de hoy, pero no podemos ascender hasta el veintitanto de mayo, entonces habrá que ir poco a poco, habrá rachas mejores, rachas peores, porque al final es fútbol y no podemos luchar contra eso, y iremos partido a partido y conseguir los objetivos lo antes posible. La idea es que acabemos con los veintidós jugadores que podemos inscribir, no sabemos cuánto faltan por llegar, sabemos más o menos las posiciones que queremos reforzar, pero va a depender también del número de bajas que haya, de los jugadores que vayan saliendo, así que sí que hemos querido empezar la pretemporada con un esqueleto ya de jugadores que nosotros queríamos y conforme lo que tenemos ahora, ir jugando, quién sale, quién entra, pero vamos, sí que sabemos qué jugadores queremos que vengan, ahora dependerá, ya te digo, también de las salidas. ¿Por qué se toman estas decisiones y si puede haber más salidas? Sí, por supuesto, porque estamos en una cuarta categoría, teníamos jugadores que estaban renovados también, con contratos más cercanos casi a una segunda división, que a lo que es una cuarta categoría, y lo que tenemos que mirar primero es la estabilidad del club económica. Estamos ahora mismo reforzando todo, incluso mi persona, el cuerpo técnico y todos los jugadores con sueldos más terrenales para poder afrontar cada mes, que por eso también quiero decir que aunque seamos sueldos más terrenales, no quiere decir que el nivel de esos jugadores sea menor de lo que había, son jugadores que van a competir y van a jugar igual que los que había anteriormente, pero sí que es verdad que económicamente he hablado con los agentes para comentarles si tenéis algo mejor, alguna oferta en primera red y queréis salir, pues nosotros no os preocupéis que os vamos a dar la carta de libertad. Son jugadores de mucho nivel, lo sabemos, pero quiero que sepáis también que lo primero es la viabilidad del club, primero hay que… a mí me dan un presupuesto y tengo que jugar con él, y hay sueldos ahora mismo que no corresponden a la categoría en la que estamos. ¿Que son buenos jugadores? Sí. ¿Que les hemos dado la opción de salir? También. No sé si al final se atran todos, si al final habrá jugadores también que digan prefiero quedarme en el Numancia y renegociar mi contrato y poder quedarse, pero a día de hoy la realidad es esa. Y hay que afrontar la realidad, ¿cómo está? Supongo que también buscas eso, ¿no? Gente implicada, gente que quiera quedarse, que esté dispuesta a hacer esfuerzos. Sí, está claro que sí. Esto no quiere decir tampoco que el que se quiera agarrar su contrato no esté implicado. Al final firmaron un contrato también y, yo qué sé, yo soy empático con la gente y puedo comprender lo que cada uno piensa. Pero sí que es verdad que yo tengo que defender al club en todos los ámbitos, en lo deportivo y en lo económico. Y a día de hoy la verdad es que si pueden salir, si tienen alguna oferta mejor, pues nosotros les vamos a dar facilidades. Primero por eso también, porque ahora mismo yo creo que esos sueldos que están no corresponden a una cuarta categoría. También hemos visto, como concedió hace unas semanas, la cautelar a Extremadura en cuanto a ser el centro de iniciativo. Se habla de si el DUP Internacional de Madrid, en el que tú has estado, va a poder pagar la categoría o no. No sé qué sabéis de esto o cómo estáis viendo esto, si hay alguna opción, de esta que hablamos al principio de sus vuestras presentaciones, de poder haber algún cambio de trabajo. Sí que es verdad que puede haber alguna opción, pero en el club estamos pendientes de que nos digan algo también. Es la federación quien nos tiene que avisar. Yo mi trabajo lo estoy haciendo igual, porque el presupuesto que vamos a tener en una segunda red es el mismo que vamos a tener en primera red. Así que estoy haciendo un equipo que va a competir igual en una segunda red que en primera red. Al final el nivel de los jugadores es muy parecido, estando en una categoría más, una menos. Incluso te voy a decir una cosa, incluso en segunda división hay jugadores que pueden estar jugando en segunda división perfectamente. Es lo que ha dicho Borja. ¿Quién apuesta por ti y quién no apuesta por ti? ¿Y además tú sí que puede haber un movimiento de plazas? Puede haberlo. Nosotros de momento no sabemos nada, ya te digo, al final estamos a las prensas de lo que nos diga la federación, pero de momento somos un equipo de segunda red cuyo objetivo es subir a primera red. Que mañana nos dicen que estamos en primera red, pues ya nos marcaremos otros objetivos, pero primero somos un equipo de segunda red. ¿Es complicado ir planteándose las cuestiones cuando hay todavía otros aspectos abiertos? No, mi mentalidad es la misma. Es la misma, ya te digo, al final yo he firmado aquí estando el equipo en segunda red. Que mañana te dicen que estás en una categoría más, pues ya te digo, ya valoraremos qué objetivos son los reales y iremos a por ellos. Pero ya te digo que el equipo que estamos haciendo es para competir en cualquier categoría. Eso no me preocupa para nada. Muchas gracias a todos. Con mascarilla supongo, ¿no? Ahora hacemos con mascarilla adentro y sin mascarilla afuera. Tienes que aguantar un poquito, ¿eh, chicos? No, a mí no. Pero gracias. Fijaos en Mario, que es que si no sale mal el pobre. ¡Gracias a todos. De acuerdo. ¡Gracias a todos y nos vemos.